¡Bender! ¡Bender! ¿Quién está ahí? ¿Eres tú, amigo tío? Es un honor compartir nuestro espacio para dormir. ¿Pueden hablar? Digo, no tan bien como yo, pero hablan. Por favor, ponte cómodo. En el lugar de honor. En el fondo de la pila para dormir. Oigan, ¿qué quieren? ¡No puedo respirar! ¡Oh, claro! Los robots no respiran. De hecho, esto es muy acogedor.